... ...que estas fiestas hasta la fecha... ...se han desarrollado con total tranquilidad... ...es decir, hemos tenido concretamente la noche del 31... ...el tema de los cotillones... ...tuvió un problema con el trascimiento... ...se controló, se inspecionó... ...se le comunicó que de ninguna de las maneras... ...podía superar el aforo... ...y la verdad que... ...ha sido un comportamiento perfecto... ...algún accidente de tráfico... ...algún control de alcoholemia... ...pero bueno, lo que hacemos normalmente... ...también cualquier día del año... ...se han establecido controles de alcoholemia... ...creo que han sido tres o cuatro... ...lo que han superado es la tasa... ...del hecho penal, del delito penal... ...y los demás con sanción administrativa... ...pero bueno, dentro de la normalidad... ...no hemos tenido destacados, atrescados de nada... ...el día uno, como es normal... ...pues bueno, las patrullas... ...pues auxiliando a gente... ...que había consumido más alcohol... ...lo de todos los años". ...el día uno, como es normal... Gracias.